Te voy a explicar qué es el FANEL, el FANEL escrito así, FANEL, ¿vale? Esto, bueno, es un concepto mío, bautizado, pero evidentemente sacado del famoso embudo que funciona en internet, el embudo que tenemos que tener todos bien claros para poder desarrollar cualquier proyecto que nazca, que pase o que conviva de alguna manera. En internet, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es inventarme este nombre, ¿vale? FANEL, porque la palabra FAN es muy familiar para los que estamos metidos en la música. Bueno, pues esto no es más que un embudo, ¿ok? Donde, voy a dejar un poquito la pizarra, tienes y debes tener en cuenta varias fases. El problema que muchos artistas cometen es que queremos, por ejemplo, vender tickets, hacer ventas a personas que no conocemos absolutamente de nada. Entonces, a partir de ahí, la venta no se produce y llegan los fracasos. ¿Qué tienes que hacer a este respecto? Pues pensar en llevar al público, al público al que te quieres dirigir, por el camino correcto y adecuado para comenzar una relación que se convierta luego en algo más real. Por ejemplo, en un cliente que ya está preparado y capacitado para comprar camisetas, entradas, CD o lo que le proponga. Por lo tanto, lo primero, la primera gran fase de este FANEL es tratar de meter a mucha gente en la parte alta, en esta fase que se llama captación, ¿vale? En la fase de la captación, con buenos contenidos en redes sociales y en YouTube, vamos a tratar de meter a mucha gente. O sea, al final, esto se puede traducir en visualizaciones de esos vídeos que estás haciendo, que estás sabiendo impulsar con tu alma, con tu esencia, con tu música, para que mucha gente te conozca, ¿vale? Y comience ahí una relación duradera, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, no todo el mundo que ve tus vídeos, por ejemplo, se queda contigo, no todo el mundo que ve tus vídeos interactúa, ¿no? Pues de aquí va a haber algunas personas que pasan al siguiente nivel, ¿vale? Porque les ha gustado mucho lo que has hecho y deciden pasar al siguiente nivel. Como ves, el embudo se va estrechando. No todo el mundo que entra termina convirtiéndose en persona que vaya a verte a un concierto, ¿no? Pero esta es una fase de interacción, ¿vale? La fase de interacción. Luego, ¿qué tenemos que hacer cuando identificamos personas que vemos que le gusta lo que estamos haciendo, que deja comentarios positivos, que comparte lo que hacemos? Bueno, pues de aquí, algunas de estas personas, ¿vale? Van a pasar al otro nivel y otras se quedarán en el camino. Y este nivel es lo que yo llamo cultivo. El cultivo de una relación. Vamos a llevarnos a un territorio muchísimo más afín a esa persona que sabemos que lleva tiempo interactuando con nosotros, que nos demuestra con sus comentarios, con sus interacciones, que le gusta lo que hacemos. Y esto, por ejemplo, te lo puedes hacer invitándola a un grupo privado en exclusivo, BID en Facebook o llevándotela a un grupo privado en WhatsApp, donde tenga como un contacto y ciertos privilegios con el artista, que no tiene la persona que está aquí en esta zona alta, ¿vale? Y por último, a esta gente estará preparada para poderle vender productos, ¿vale? En tu caso, pueden ser entradas para un concierto, entradas para una acción especial, puedes venderle camisetas, CD, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo pongo aquí, un segundo. Vale, se ve perfectamente. Como verás, de cada 100 personas, puede que 3 terminen convirtiéndose en verdaderos seguidores de tu propuesta musical, en gente que ya no tenga dudas para ir a verte a un concierto, y estos son los que ocuparán esta fase, ¿vale? Entonces, mucha gente va a llegar aquí de manera natural, pero tú también puedes hoy en día, gracias a las oportunidades y a las opciones que tenemos con las nuevas tecnologías, de hacer que no se nos distraigan con otras historias, y de ir llevándole hacia una relación mucho más cercana a ti, mucho más duradera y mucho más creíble. Entonces, cuanta más gente metas en la parte alta del embudo, más personas van a llegar a la parte que nos interesa, que es la parte de la venta. Tenlo en cuenta.